Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Un paso más se dio en la iniciativa del gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez para sumar esfuerzos y remodelar el estadio de la Independencia. Esta vez se logró pintar, con la denominada Maratón de Color, la tribuna norte de la Casa de Fútbol Boyacense. Estupenda jornada que nos permitió varias cosas. Uno, permitirnos reunir a tantas personas de distintos sectores de la comunidad boyacense, dirigentes de gobierno, dirigentes deportivos, personas de los equipos de fútbol, de las barras, de la comunidad en general, empleados de la gobernación, campesinos, estudiantes, para algo que nos habíamos propuesto de tiempo atrás y era mejorarle la cara al estadio de la Independencia. Y lo hicimos así porque pensamos varias cosas. El gobernador Carlos Amaya dice, pues mejorar como hemos mejorado, sería fácil si diéramos un contrato a alguien y se comprometiera a realizar esos trabajos y le pagamos. Pero en un diálogo con él acordamos que era mejor que la propia comunidad adelantara estos trabajos, porque es una forma de empoderarse, de apropiarse de las obras, de sentir que esas obras son suyas, que más adelante puedan cuidar esas obras y que sintamos que nosotros, en nuestro paso por este planeta, aportamos algo para el progreso de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Eso fue lo que hicimos y lo logramos a una velocidad impresionante y ese trabajo nos permitió transformar completamente este que es el escenario más importante de Boyacá. Ojalá los vándalos jamás regresen al estadio, que se queden en la casa causando daño y que la gente que le gusta el deporte, la gente de bien, la gente que disfruta de estos espectáculos de manera sana, que colmen las graderías del estadio de la independencia. Se ha hecho un muy importante esfuerzo, la gobernación del departamento, el propio mandatario seccional, ha liderado la gestión ante distintos organismos para lograr que se tenga esa silletería, que era algo casi inesperado entre la afición del departamento de Boyacá y ahora nos queda la tarea de cuidar ese escenario.